Vale, no, vale, vale ¿Vale pues? Hay una canción ahí Dice Un, dos Mi amor, mi amor ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Para regalarse con mi amor Debo de estar muy enamorado Porque me siento bien a su lado En la cama más hermosa que conocí Debo de estar muy enamorado Después de todo lo que ha pasado Ya no voy a ir a llorar y me siento mal Debo de estar muy enamorado Porque me siento bien a su lado En la cama más hermosa que conocí Debo de estar muy enamorado Después de todo lo que ha pasado Ya no voy a ir a llorar y me siento mal Es de ser consciente como esta pareja De todas las que hicieras lo mejor Quisiera poder bajarle una estrella Para regalarse en casa, mi amor Ay, mi amor ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La vida! Saludos a la gente que nos está viendo Luis Maitorena, Brian Osvaldo Saludos Para Betovis, Jara Saludos Una banda mezquite